...que ha tenido pocas, pero han sido muy peligrosas y la primera al minuto 5 lo aprovecharon para poner la diferencia en el partido de un equipo Juan Carlos que en realidad ha sido mejor, el de Juan Antonio Luna, porque así empezó, porque así apretó, pero no fue efectivo. Esta es la segunda jugada de Veracruz del partido, apenas, ¿qué te gusta? tres minutitos, ¿no? La primera quizá no fue tan peligrosa, pero sí buscando la portería de Jarbrook y posteriormente viene esa tajada, otra salida, hay que contar cuántas lleva el rubio guardameta del equipo de León hasta que aparece esta, en donde al principio yo me iba con la pinta, como se fue Melitón, de que quizá quería meter el centro nada más, Burbano, sin embargo en otra repetición se ve claramente, lo leíste perfecto también como guardameta, René, que fuiste, como ahí, ahí hace el movimiento con la mirada, como que la va a centrar y finalmente la pone a la portería para el 1 por 0. Sí, como portero no puedes adivinar, tienes que tratar de ganar o anticipar, pero no puedes adivinar, y aquí por ejemplo, Jarbrook espera hasta el último momento para buscar y lanzarse después del cabezazo de Martínez Borja, se la pone muy bien el Woody, pero no va muy a la esquina el cabezazo, gran reacción del portero Leones, también en la segunda no había falta, no había fuera de lugar y Márquez se equivocó. Esto increíble, la tajada en dos ocasiones a doble tiempo de parte de Jarbrook, ya vimos otra más y este era un claro penal, una barrida de parte de Cortés a destiempo, se patina, se lleva claramente a Eisner Loboa y esta que no había posición adelantada, tampoco tenía que haber sido marcada la falta, al final agarra a Meritón, el árbitro la compra y ni hablar 1 por 0.